¿Qué nombre dice en su cédula? En la mayoría de casos es el nombre que eligió alguno de sus padres. Si yo quiero borrar ese Manuel Alejandro por un Luis Alberto, lo haré sin mayor problema, con un trámite ante el registro civil. Para una persona transgénero costarricense, no existe esa simpleza en algo tan básico como el nombre, pero que representa algo tan complejo como la identidad. Lo máximo que llegamos ahorita, que es un pequeño gran paso, es el cambio en el reglamento de la fotografía en el registro civil, que ya podemos tomarlo en la foto, las mujeres trans sobre todo con el pelo suelto, con aretes, con maquillaje, cosa que no pasaba antes. Antes vos ibas al registro civil, ibas así, entonces el mismo tipo de la ventanilla, te pasaba una servilleta por la cara, te decía que te tenías que amarrar el pelo, quitarte los aretes porque no podías tomarte la foto así. Natasha Jiménez lucha por los derechos de la comunidad transgénero y otras poblaciones discriminadas por razones de género y sexo. Es mujer trans y además es intersexual, una condición anatómica que presenta ambigüedad en sus genitales. La intersexualidad manifiesta una confusión física entre los órganos reproductores y los genitales, pues pueden presentarse partes tanto masculinas como femeninas. Con días de nacida, fue enviada a casa como un chiquito y marcó el camino de su vida. Para ella, ahí inicia la lucha de vivir como lo que realmente se es. En Costa Rica, apenas desde hace unos 5 o 7 años para acá, apenas se viene investigando una de las, como te digo, 75 manifestaciones intersex y que hay más todavía que se están descubriendo, que es la hiperplasia suprarrenal congénita y que la descubren en el tamizaje de talón que le hacen a los bebés. Mutilan a estos niños y niñas, porque para muchos médicos es más fácil, y te lo digo en palabras sencillas, cortar que arreglar. Tras su nacimiento, Natasha fue criada como un varón, en choque directo con su psique, su naturaleza y el género en el cual ella encuentra su identidad. Mi mamá tuvo la sabiduría de no imponer las cosas, de que si dijeron que era chiquito no había que imponerle que tenía que jugar con carritos, por ejemplo. Y eso solo para dar un ejemplo, no es tan simplista como eso, pero que supo esperar a su manera. Hoy es una mujer que imprime fuerza en cada frase, defiende derechos que hace un tiempo muchos no entendían y viaja a distintos países como activista política, representante e integrante de una población violentada. Natasha pertenece a Mulabi, organización que trabaja en temas ligados a la sexualidad y al género. Este año presentó un informe sombra ante el Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación de las Mujeres, de la Organización de las Naciones Unidas. En el 2011 fue la primera vez que se logró llegar hasta esa instancia en nombre de las mujeres transgénero. Su ideario político parte de ciertos puntos principales, el derecho a la identidad, con el nombre que cada persona desea en su cédula, el cese de detenciones policiales, de mutilaciones en niños y el derecho a la salud. Se generen protocolos de atención específicos para la población trans porque tiene muchas especificidades. O sea, no podemos tratar a una persona trans como se trata a cualquier señora del barrio, o sea, tienen muchas cosas específicas como precisamente cuando abusan de los silicones y los aceites industriales, cuando la dosificación de las hormonas o el tipo de hormonas que es para cada persona. El Ministerio de Salud ya incluyó en su Política Nacional de Sexualidad un modelo de atención integral, un acompañamiento completo para las personas transgénero. Sin embargo, la realidad costarricense dista de la ideal. Ya están haciendo algún acompañamiento hormonal, pero la caja tampoco tiene acceso a muchos de estos medicamentos que son más caros. Entonces, quien tiene acceso a una atención de calidad y segura para el cambio, son personas que pagan usualmente, importan sus hormonas y además tienen su proceso terapéutico aparte. La comunidad transsexual dice, hijo, es que los médicos nos maltratan. Maltratan físicamente, verbalmente y luego nos maltratan porque nos dan tratamiento al revés. Si yo me quiero volver mujer, me dan testosterona porque me vuelva hipermacho, ¿verdad? Y a las chicas también le dan muchos estrógenos con todas las consecuencias que puede haber al respecto. En materia legal se ha avanzado poco y nada. Pero algunos logros esbozan una sonrisa en el rostro de María José Solano. La Universidad de Costa Rica publicará su tesis de maestría con su nombre y no con el que el Estado le obliga a tener en su cédula. En México, una persona trans puede conseguir una nueva acta de nacimiento con otro nombre sin haberse realizado la operación de reasignación de sexo. Basta con tener algunos rasgos del género por el que viven y comprobar con peritaje médico que llevan dos años de tratamiento y terapia psicológica. En Brasil, desde el 2010, un decreto estipula que las operaciones para el cambio de sexo se realicen gratuitamente por el Sistema de Salud Pública Nacional. En estas manifestaciones trans podemos encontrar a muchas personas y siempre lo digo, a muchas mujeres con pene y muchos hombres con vagina porque, digamos, así de complejo es la sexualidad. No es tan binaria como siempre nos han hecho pensar, de que solo existe el hombre con sus características y la mujer con sus características, sino que hay un abanico infinito de posibilidades y que eso es parte de la diversidad en la que vivimos. La lucha política, como todo en ese campo, avanza lentamente. El movimiento transgénero muestra matices de unión, aunque sabe que están lejos de grandes objetivos. Personas como Natasha trabajan por reivindicar derechos inherentes que una sociedad miope no quiere ver. ¡Suscríbete al canal!